Continuando con la campaña de prevención al suicidio, esta vez fue organizado por los alumnos del segundo curso de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. Estuvimos dando énfasis a las señales de alerta sobre alguna conducta suicida, sobre también signos de alerta que hay que tener en cuenta ante una crisis suicida y por sobre todo, cuáles podrían ser los factores de protección ante una situación de crisis suicida. Entonces, organizamos este movimiento en base a la necesidad que veíamos, por el hecho de que hay mucha gente, ya que también se trata del mes de, se dice septiembre amarillo, por el hecho justamente del tema de los suicidios, prevención contra el suicidio. Entonces, vimos la necesidad, dijimos, ¿por qué no hablar de eso? Es porque poca gente se anima a hablar de eso. Entonces, vimos la necesidad y fue un proyecto tan lindo, fuimos sabiendo cómo las personas, o sea, cómo actuar con esos tipos de personas, ser más empáticos, ser más amables, ser más sociales, sobre todo, saber cómo ayudar a ese personal a cual necesita. Y fue una aventura, las investigaciones que hacíamos nos sumergían más a la empatía, a la sensibilidad, al amor sobre todo. Entonces, fue una experiencia única y necesitamos a que en este mes la empatía suba en voz.